... ...hijos míos... ...allí donde están vuestros hermanos los hombres... ...allí donde están vuestras aspiraciones... ...vuestro trabajo, vuestros amores... ...allí está el sitio de vuestro encuentro cotidiano con Cristo... ...es en medio de las cosas más materiales de la tierra... ...donde debemos santificarnos... ...sirviendo a Dios y a todos los hombres... ...este fue el núcleo y la esencia del mensaje... ...que predicó incansablemente durante toda su vida... ...ser santos en medio de las cosas más materiales... ...sirviendo a Dios y a los hombres... ...hacer divinos todos los caminos humanos de la tierra... ...y así lo recordaba en Santiago de Chile... ...el 29 de junio de 1974... ...el Opus Dei es un camino de amor... ...y se puede caminar en el Opus Dei... ...por todos los caminos de la tierra... ...haciéndolos divinos... ...sin dejar de ser muy humanos... ...porque Dios nuestro Señor a los hombres... ...no nos pide ninguna cosa que no sea humana... ...Dios... ...os llama a servirle... ...en y desde las tareas civiles... ...materiales... ...seculares... ...de la vida humana... ...en un laboratorio... ...en el quirófano de un hospital... ...en el cuartel... ...en la cátedra universitaria... ...en la fábrica... ...en el taller... ...en el campo... ...en el hogar de familia... ...y en todo el inmenso panorama del trabajo... ...Dios... ...nos espera cada día... ...sabe de lo bien... ...hay un algo santo... ...divino... ...escondido... ...en las situaciones más comunes... ...que toca... ...a cada uno de vosotros descubrir... ...hele... ...escazi... ...que... ...y si es... ...escazi... ...escazi...